Las versiones de los mineros, cuya rabia contra el gobierno no cesa de aumentar, contradice la cifra oficial de muertos tras la catástrofe minera en Turquía. Según el ministro de Energía, el número final de fallecidos se situaría en 302. Solo quedan tres en el interior. El fuego declarado en la mina de Soma dificulta las labores de rescate. Un diario turco asegura que un centenar de sirios trabajaban ilegalmente en la mina cuando sucedió el siniestro y que sus cadáveres fueron enterrados allí mismo. Este minero, que se ha alzado como uno de los portavoces de las protestas, asegura que el responsable de medir los niveles de gas metano en la mina no estaba presente en el momento del accidente. Erdal Vikak explica que nadie les avisó en su debido tiempo de que el humo estaba invadiendo las galerías. Los testimonios, que hablan de negligencia por parte de las autoridades, están alentando protestas por varias ciudades turcas. Parte de la población responsabiliza al gobierno de la tragedia de Soma. La policía reprimió anoche con gases lacrimógenos y cañones de agua a presión las protestas en Soma, Esmirna, Estambul y Ankara. Anoche hubo varios heridos y algunos detenidos en los operativos de la policía. Gracias.